y aquí estamos de google cómo se siente bueno bien ahí escuchando parte de ese acervo cultural suyo allá en parís en los montes vicios toda esa cultura milenaria que tiene usted que data de varios siglos no me habla de los perineos de los montes urrales exacto sin embargo en mi caso yo estoy inmerso por ejemplo en las fiestas patronales de mi pueblo bánica por cierto adelanto que mañana carlos vamos a contar con el maestro boni cepeda va a estar amenizando esa fiesta mañana sábado y el domingo 2 el domingo 2 tenemos al poeta ramón torre que tú sabes que tiene toda una una legión de admiradores y vamos a tener a sergio vargas y hay un joven conocido como no tan joven la voz de ángel que mañana va a estar también en barrio de que es la voz de ángel la voz de ángel es un joven de bánica morales 6 y si lo vamos a ayudar para que el pueblo valore a sus hijos exacto y carlos vamos vamos a en esta semana en el rock el el decir el de sirva como le te digo va a vaina que yo oigo decir es que el pueblo que lo fue el pueblo que lo apoye que apoye que lo apoye que apoya toda la batalla cual artista pero resulta que cuando el pueblo apoyar artista el artista se eleva tanto los precios que el pueblo no puede ver que por cierto en ese tenor debo agradecer a sergio vargas carlos que como siempre se ha mostrado muy receptivo sergio es clase aparte medio cuánto ustedes tienen yo voy para allá como lo ha hecho otras veces yo tengo que muchas veces a la patronal de vicente no yo sabía sergio de clase aparte en ese sentido tú sabes que el pasado viernes ha hecho otra cosa el pasado viernes para decirte que el pasado viernes usted acertó cuando habló de que tenía la convicción la certeza la fe de que él iba a llegar a los 700 herrón y esa misma noche por fin me reconoce que es no no constantemente no no usted hay personas que incluso escuchan tu vaticinio para irse en contra de lo bien que tú haciéndolo entonces tenemos un desglose carlos que para toda la audiencia basado en lo que es ese portal baseball reference de los 700 cuadrangulares de albert pujorse un desglose que vamos a ponerlo a la consideración de todos ustedes a ver qué tal ha sido la delimitación de cada uno de esos 700 cuadrangulares bueno esa es una foto de los cuadrangulares que ahí se ve algo empujó pero eso hace 30 años ahí está esa foto de 20 años atrás dos años con uno de los más connotados cronistas deportivos de esta generación sin dudas el más internacional una persona que constantemente porque que ese soy yo ese soy yo héctor gómez entonces bueno gracias mira carlos ahí tenemos ese desglose atención carlos batista de los 700 por ejemplo que memoriza a ver si por ejemplo mira vamos a ver si lo tenemos desde el principio que lo es en la lista mira este trabajo carlos por ejemplo a ver si lo podemos contra los lanzadores derechos él ha conectado 500 horrones contra los zurdos 200 en la casa o sea jugando en como home club 331 en el camino 369 entonces atención por mí a mí que me importa eso pero hay mucha gente que valora eso carlos de hecho de new york pero es quien valora de un periódico de new york time se hizo eco de eso en marzo y abril 119 mayo 122 en junio 113 en julio 117 el mes de agosto carlos es donde él ha conectado más cuadrangulares de por vida 134 y entre septiembre octubre 95 vamos a seguir con este desglose que aparte de la importancia y yo sé que eso tiene no para mí yo no sigo la pelota pero los amores de pujol con nicole fernández fueron el escándalo del espectáculo lo más grande bueno la la crónica rosa se hace de banalidad bien debo decir directo aunque a ti te duela qué jujol venía con una racha derrotista durante mucho tiempo pero cuando se metió en amores con nicole fernández se levantó como el ave fénix les volvieron la fuerza como a sansón para entender fíjate que no paró de dar horror después que estaba con esa chica bellísima es la hija de tu amigo el doctor león es verdad claro que sí quien dijo que quien dicho sea de paso dijo desconocer que había ese afer pero que no tiene que estar llevando la cosa la familia exactamente entonces continuando carlos con este desglose de los palos los 700 cuadrangulares que ha conectado al ver pujol vamos a ver si tenemos ahí el gráfico por ejemplo en las victorias de los equipos que él ha jugado cuántos cuadrangulares ha conectado y también en las derrotas del equipo y otros desglose es importante si usted diga bueno qué de importante tiene en el caso de calo batista hacer esto lo que pasa es que el seguidor del béisbol sobre todos los deportes pero básicamente el béisbol si hay un deporte que supedida mucho el rendimiento determinado el desempeño de un jugador es basado en estadísticas es el béisbol en ese tenor hemos preparado esto para el deleite de todos ustedes vamos a ver si está listo el próximo gráfico de los el desglose de los cuadrangulares de pujol por ejemplo carlos batista en las victorias él ha conectado 499 en las derrotas 201 cuadrangular como titular 691 y 9 como sustituto por los equipos donde ha jugado carlos de los 500 de 700 cuadrangulares 466 con los cardenales de san luis 222 con los angelinos de los ángeles de anaheim y 12 con el equipo los doyos entonces ustedes ven la posición por posición como primera base en la posición donde álvar el pujol se ha conectado más cuadrangular y eso es una razón obvia en la posición donde él se ha desempeñado más en términos defensivos 483 como designado 118 64 como jardinero izquierdo 24 como antesalista 6 como jardinero derecho y 5 como pinchiver es decir bateador emergente ahí está ese desglose de esos 700 cuadrangulares en tu caso calo batista y en los años él ha ganado unos 386 millones y a mí no me da un peso a mí no me da un chile y me voy a matar para ganar a mí después a esto sí bueno porque él es el comunicador de la foto que iniciamos yo puse en esta foto hay 386 millones exactamente lo que se ha ganado pujol a los fanáticos y yo esto lo veo muy mal los fanáticos del béisbol como de otro deporte se pelean entre sí se matan entre sí por peloteros que ni lo conocen ni lo van a ver nunca por una afición que es pasajera porque cuando venga la edad se le volví de ese pelotero y van a ver otros pueden entender antes de terminar carlos luego se desglose ustedes lo pueden ver en mis redes de los 700 ronas de pujol hacer la acotación con respecto al tema en vip y carlos brevemente porque yo doy favorito mi favorito es arroyo que por cierto antes de ayer conectó su cuadrangular 61 porque yo me inclino por arroyo sobre show y otani en mi caso yo supedito mucho el concepto de más valioso aquel jugador que teniendo buenos números ofensivo o alguien que como tan y sea un pitcher excelente también a que el equipo al que pertenece a ese jugador o clasifique o en su defecto esté peleando en todo el año en la post temporada en el caso de arroyo que está líder en cuadrangular está peleando por la típica donde está libre en empujadas anotadas total de bases alcanzadas total de esta base porcentaje como posible que le gane a ese ops pero hay un factor carlos que muchas veces pasa desapercibida la defensa el abogado una defensa perfecta tiene un porcentaje de fil de o de mil y tiene está entre los líderes en asistencias también entonces a otani el fenómeno que le den el otani del año el fenómeno del año pero el mvp a mi juicio debe ser porque en adición a esos números extraordinarios su equipo ya ganó la división de esta liga americana y en mi caso yo supedito mucho y muchos días bueno eso es un premio individual no de equipo sin embargo lo que está haciendo a ron josh carlo que incluso le lleva en la estadística conocida como guisa pero yo sabe dónde está este país perdón pero yo sabe dónde está este país y yo lo entrevisté a él y dijo que ha venido aquí y es of course todo se venía a tu casa mi favorito es arroyo por encima del fenómeno que yo estoy consciente carlos por ejemplo anoche escuche lo que hizo 8 ellos están llegó al octavo llegó al octavo y lanzando un juego sin jim oiga eso poncho 10 y como bateador bateó de 4-2 se empujó una tiene 34 honrones 94 empujadas 15 victoria y 223 ponches sin embargo su equipo está descartado por eso que mi favorito al mvp es arroyo josh te gustó mi análisis y a mí que me importa porque claro yo no me voy a dar nada recuerden este fin de semana fiestas patronales de pánica mañana boni se espera el domingo ramón torres el poeta y sergio sergio valga para totales de pánica con la poste ángel se lo está buscando eso patrocinio esa cosa y antes de irnos antes de irnos quiero decirle que quiero decirle que la embajada de eeuu pues ha informado que en breve en breve o en pocos meses va a comenzar van a comenzar las las visas de paseo o sea que no será no se operará 24 le vamos a conseguir la vista a juan y a los ciegos que lo esperen allá no sé cómo están viendo allá en new jersey que lo esperen allá y se va a chupar ya pero él va con todo los pagos e incluso lo más presionado allá que entonces te van a buscar la embajada americana pues el nuevo el nuevo con su general que te caiga y llegó al país pues ya anunció incluso que van a ampliar más para dar más visa de la guerra solía andar de modo que es importante porque hay mucha gente que está pidiendo cita y se la está dando para el 25 porque hoy quién sabe si va también tú sabes que perla hace ya un tiempo en el espacio que sin duda la que más sabe como tú dice toda la copia ya había hecho esa anticipación y eso se veía que tan pronto se anunciara privada arma visa más rápido porque porque incluso él ellos dicen que vamos calma personal para poder atender a la gente para o sea o para reiniciar la expedición de visas con anticipación excelente gracias